Bienvenidos al volumen 2 de ¿Cómo lo hizo? En esta ocasión vamos a replicar una jugada muy reciente, es la del holandés Marc Wisterbosch, Marquitos, como yo le llamo, que la realizó en la final del Spanish Open. Esta jugada. Wow, 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 it was a fantastic kick. Really like the speed, trying to keep the accuracy in the hit. Of course, you never think you're going to really make it, but just hitting the ball. That, into an 11-10 lead. He may play over to the nine. He may play over to the nine ball! Oh, wow! Bueno, 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 ¿no? ¿Pero qué veo aquí? ¿Todavía no estás suscrito? Suscríbete. Suscríbete. Vale, pues ahora que habéis visto cómo es la jugada, la vamos a replicar en mesa de 7 pies. Obviamente, las distancias de los diamantes van a ser distintas. Como habéis visto, él sale a dos bandas y toca de tacón la 4 y la empotra, dejando la blanca en muy cerquita del primer diamante para luego realizar el segundo gran disparo. Vale, pues aquí tengo anotadas ya las dos jugadas. Por suerte, tengo una perspectiva muy buena en esta partida para poder saber cómo estaban exactamente colocadas. Y he denominado T1 al primer tiro que hace Mark, ya recreándolo en mesa de 7 pies, ¿vale? El donde hay que apuntar está recreado ya para mesa de 7 pies y con T2 para el segundo tiro. Lo mismo en la colocación de la blanca que le he denominado T1 y T2 para saber dónde hay que golpear en cada disparo y el nivel de fuerza, que en este caso hay que usar el mismo nivel de fuerza para los dos disparos. Vamos allá, recreadvos. Pues lo primero que analizaremos es si le da efecto o no a la blanca. Y observamos que le da un poquito de efecto a la izquierda. Ahí lo podemos ver mejor. Y coge de referencia el primer diamante. Todo lo que ocurre después ya es por y para la historia. En esta toma veremos todavía mejor el efecto que le da. Y tras unos segundos de infarto, la 4 cae. Como ya se veía venir, esto no iba a resultar fácil. Yo imaginaba que me llevaría pues algo menos de 20 intentos, ¿no? Que antes de los 20, pues lo lograría. Es verdad que rondaba bastante cerca en prácticamente todos los intentos. De hecho, hay muchísimos que son iguales, pero claro, cuando me di cuenta ya había superado la veintena. Y a partir de ahí ya empezaba a lograr meter alguna vez la bola 4. ¿Qué ocurre? Pues que la colocación de la blanca no era ni parecida. Y lo que yo buscaba era que la blanca quedase de forma parecida también. Hasta que por fin, en el intento 31, meto la 4 y la blanca queda en una posición muy similar. Pues ahora que ya hemos analizado el primer gran disparo de Mark Visterbots, vamos a recrear el segundo. Yo en mi caso, por problemas de espacio, tengo que desplazarme y lo jugaré desde precisamente esta zona, desde donde tengo más margen, ¿vale? y vamos a ver cuántos intentos me ha llevado este segundo disparo, porque tampoco fue la primera, ¿eh? Y en este segundo disparo, Mark intencionadamente dispara la 5 con un poquito de retroceso y se va a meter la 9, que prácticamente estaba embocada. Es un tirazo totalmente intencionado que es de sacarle el sombrero. Y más en la situación en la que estamos. Nos estamos jugando la final del Spanish Open, un gran torneo en el que él pocas finales lleva disfrutado, por no decir ninguna otra de un gran torneo, y van 10-10 en el marcador, ¿vale? Es el que gane 13. Por lo tanto, merece, merece la admiración. Pues lo complicado aquí resultaba meter la 5 y también la 9. De hecho, llego a meter la 9 de diferentes maneras, pero sin la 5. Hasta que por fin, en el décimo intento, logro meter la 5 y también la 9. Por cierto, haz tú esta, Mark. ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que os haya gustado este segundo volumen. Una pena para Mark Bister-Rodz que semejante jugada no le ha servido para ser el campeón del Spanish Open, sino que Dan Jing-Hoo fue quien se lo llevó, siendo un auténtico martillo. Fue una final estratosférica, os recomiendo mirarla si tenéis ocasión, porque es impresionante lo que se ha jugado en esa final. Una de las mejores finales de los últimos años. Es espectacular. Y nada más. Aquí lo dejamos y os espero en el volumen 3 que traeré más cosillas. ¡Nos vemos!